Baja la pinta derecha 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 ¿Qué es lo que se está haciendo? No pasa nada, ya no hay fuego, ahora estás a salvo. No, no tiene mi corpita y atienda la puerta. ¡Qué pasa! ¡Vamos a poner una vacuna de crecimiento! ¡Hasta, tu dejará! Lo siento, Patricio. Ya, tu plan es para salir de vacío por vacío. ... Te vas a poner con tuastre, ¡ modo que vi! ¡Encuerdo la rampa desde hace que es Kreja, que os voy a las corte! ¡Comenien parachnittμέ los roscas, por favor yo también puedo tocarlo! ¡La vida no en pudding! ¡Dérito tiempo para que hacen el mythology nuestro parecer! ¡Po مثas, no los estudos burning! ¡Solo estoy esperando que camétgenes! Ya sabes lo que te andan en arreglar, Si una buska de Algre My School, ¡Eso tiene tanto sentido, pero no hay siempre que Broadway! ... ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Rocío! ¡Rocío! ¡Déjalo! ¡Rocío! ¡Rocío, no le pegue! ¡Anda con ella, Manuel! ¡Anda con ella! ¡Anda con ella, Manuel! ¡Anda con ella! ¡Suscríbete! 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 ¡Arroció la pegaba, Manuel y mamá! ¿Por qué? Porque el otro quería ir a picar de la comida de ella Porque cree que hay ahí comida Y la otra lo ha picado Pues sepáralo ¿Y ella va a venir para mí? La jaula, malo, sí Baja las piernas para abajo y jala la jaula para ti Como yo hago, por eso yo lo pongo ahí encima Porque una hija de puta la tía Corre, mira, ven Oye No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias.